Impactante que se dio en Avenida Pellegrini, casi miniana. ¿Cómo sucedió? Se produjo ayer en horas de la tarde. Fuerte choque. Por Avenida Pellegrini circulaba un Renault Sandero con dirección al balneario que al querer girar, aparentemente cometiendo una infracción para ingresar a un local de venta de colchones, no observó que en dirección contraria, también por la avenida, transitaba una motocicleta que terminó impactando contra la puerta delantera derecha del vehículo. El joven que conducía el rodado menor, la motonel de 110 centímetros cúbicos, fue trasladado al hospital, se le hizo algunos estudios y decidió retirarse. ¡Suscríbete al canal! Increíble cómo quedó la moto de ese choque. Pero bueno, tan solo unos minutos después, un peatón fue atropellado cuando cruzaba la avenida Cáneva a la altura de calle Irigoyen por una mujer que conducía una motocicleta Motomenlitz de 110 centímetros cúbicos que iba por la avenida Cáneva con dirección hacia la terminal. Ambos fueron llevados al nosocombio local y en ambos casos, tanto en el accidente de avenida Pellegrini como en este que estamos observando ahora, que se produjo anoche sobre avenida Cáneva, intervino personal de patrulla y de la policía local, además de, obviamente, el personal del hospital municipal, doctor Ángel Pintos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!